Esta es la vida eterna, que conozcáis al Dios verdadero y a su enviado Jesucristo. Él, resucitado de entre los muertos, ha sido constituido por Dios, dueño de la vida y Señor de todo el universo, visible e invisible. Te damos gracias, Padre misericordioso, por estos catecúmenos a quienes ayudaste de muchas maneras para que te buscaran. Y hoy, ante la Iglesia, responden a tu llamada. Concédeles, pues, benignamente, que logren llegar con alegría a la plena realización de tu designio de amor. Entrad en la Iglesia para que tengáis parte con nosotros en la mesa de la Palabra de Dios.